Mickey Mouse es del dominio público. Pues sí, a partir de este primero de enero de este año, cualquier persona puede utilizar al personaje para lo que quiera. Solo que no es el Mickey que todo el mundo conoce, sino que es el Steambot Willy de 1928, en donde obviamente no tardaron en salir los nuevos proyectos que van a salir sobre este personaje. Tuvimos el primer tráiler de Mickey's Mouse Trap, una película de terror en un parque de diversiones, la cual llegará a cines este 2024. También hay un tráiler de un nuevo juego de terror indie llamado Infestation 88, que saldrá en PC este año. Y por último tenemos esta imagen promocional de una nueva película, la cual se llamaría Steamboat Mickey, en donde se trataría que los pasajeros de un ferry serían atormentados por Mickey Mouse, en donde la producción comenzaría en primavera, por lo que podríamos tenerla a finales de año o a principios del próximo año. Y solamente han pasado dos días desde que el personaje es de libre uso, por lo que hay que esperar las próximas semanas a ver qué más sale.